...en el Bernabéu de Butragueño. Es Michel quien profundiza sobre su compañero y Urruti no puede hacer nada. El Real Madrid conseguiría récord de anotación de goles bajo la dirección de Tosa. 107 goles. Hugo marcó 38 tantos igualando la proeza de Zarra. Aquí le vemos a Butragueño marcando en esa liga contra el Valencia. El Butragueño sería máximo. El equipo perdía 2-0 en el Ramón de Carranza en el descanso. Butragueño saltó al terreno de juego en sustitución de Sanchís. Llevaba el gol en el cuerpo según Palabra. Tal vez no, pero 5, sí. 5 ligas consecutivas ganó aquel Real Madrid que tenía como adalid abanderado a este jugador intuitivo, heterodoxo y genial. En la Romareda conquistó la segunda, la del play-off. El Real Madrid ganaría al Zaragoza por 3 goles a 1. La aportación de Butragueño. El Real Madrid ganaría al Zaragoza por 3 goles a 2. El Real Madrid ganaría al Zaragoza por 3 goles a 2. El Real Madrid ganaría al Zaragoza por 3 goles a 2. El Real Madrid ganaría al Zaragoza por 3 goles a 1. El Real Madrid ganaría al Zaragoza por 3 goles a 1. El Real Madrid ganaría al Zaragoza por 3 goles a 1. El Real Madrid ganaría al Zaragoza por 3 goles a 1. El Real Madrid ganaría al Zaragoza por 3 goles a 1. El Real Madrid ganaría al Zaragoza por 3 goles a 1. El Real Madrid ganaría al Zaragoza por 3 goles a 1. El Real Madrid ganaría al Zaragoza por 3 goles a 1. El Real Madrid ganaría al Zaragoza por 3 goles a 1. El Real Madrid ganaría al Zaragoza por 3 goles a 1. El Real Madrid ganaría al Zaragoza por 3 goles a 1. El Real Madrid ganaría al Zaragoza por 3 goles a 1. El Real Madrid ganaría al Zaragoza por 3 goles a 1. El Real Madrid ganaría al Zaragoza por 3 goles a 1. El Real Madrid ganaría al Zaragoza por 3 goles a 1. El Real Madrid ganaría al Zaragoza por 3 goles a 1. Gracias. 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 Gracias.